No hace falta leer más de su currículum y le vamos a dar la palabra con el tema Hacia una nueva procuración de justicia para la Ciudad de México Gracias, señor Procurador, por haber aceptado esta invitación Muchas gracias, doctor González Salas Buenos días a todos Desde luego, le agradezco profundamente al doctor García Ramírez A la doctora Doña Oira Islas A los apreciados maestros, al Instituto de Investigaciones Jurídicas Y a la Academia Mexicana de Ciencias Penales La distinción que tuvieron conmigo al invitarme a este evento Y desde luego su comprensión en el cambio de horarios Forzado en razón de esta nueva actividad A mi querido amigo y maestro Rafael Márquez Dinero, que me cedió su sitio Muchas gracias, Rafael, por esa gentileza Bien, yo voy a exponer cuál es la visión que nosotros tenemos Para lo que hemos denominado la construcción de una nueva procuraduría De todos es absolutamente sabido que la institución de procuración de justicia En la Ciudad de México, pues no atraviesa por los mejores movimientos Yo diría con honestidad que quizá estemos en los niveles más bajos de aceptación Por parte de los habitantes de la Ciudad de México Y esto pues tiene diversas causas Algunas que diría yo son sumamente profundas y arraigadas Y que son aquellas a las que quizá tengamos que atender mayormente Para buscar vencerlas Y que es precisamente, uno, la falta de compromiso del personal Que conforma la institución Es algo fundamental Por otro lado, desde luego Los índices de corrupción crecieron Es algo que hay que aceptar La corrupción, la procuraduría, llegó a estar en un estado alarmante La estructura funcional de la procuraduría También ha conllevado a que esto se haga posible Dado que la normatividad Que la RISE, pues permite Muchos escollos Muchas posibilidades De que los asuntos o los litigios que se llevan Se vean casi casi, gracias a la forma en que está prevista La ley orgánica Pues detenidos en ciertos espacios En donde se ponen topes Y se procura de esta manera Que se generen también situaciones de corrupción Quizá una policía judicial Que venía actuando un tanto o cuanto Desordenada Un deterioro absolutamente notable Diría yo casi casi De grado máximo En los inmuebles que integran la institución En fin, es decir, hoy nos encontramos con una institución A la que nosotros hemos reconocido Que está devastada En muchos sentidos Y que para nosotros no tiene Más que como la obligación que tenemos Y el reto Pues de trabajar siempre viendo hacia adelante Para tratar de construir algo nuevo Algo que permita que los ciudadanos regresen Y que se recobre esa confianza perdida en la institución Que es algo verdaderamente patente Y bueno, para emprender Este camino que nos hemos trazado Desde luego Resultaba, en opinión nuestra Absolutamente necesario Hacer un cambio de raíz en la institución Y ese cambio de raíz en la institución Implicaba la salida de todos los funcionarios De primer nivel de la misma Es decir, incluso hasta Algunos apreciados amigos míos Que formaban parte de los primeros niveles De la institución Tuvieron que salir Porque a través de muchos años De estar en la misma Encontramos Pues que había Una serie de Compromisos Contraídos entre Muchos grupos de personas Que era muy importante Romperlos Terminar con ellos Para que pudiéramos nosotros Emprender un camino nuevo De tal manera Que tuvimos que hacer cambios de tajo Mover a la gente Colocar Cabezas absolutamente nuevas En la institución Primero Para romper esos esquemas Que existían de contacto Y por otro lado Para que nos permitieran Mandar una señal clara De que esto Pues pretendíamos Ahora en serio Echar a caminar La institución O sea, queremos que la gente Trabaje Desde luego que esto No es posible Si no se trabaja Con la gente de adentro Que es lo más importante La procuraduría No puede subsistir Si no se atiende En material humano La procuraduría Tiene gente Que tiene Trabajando más de 30 años En institución Que se la saben todas Que han pasado por muchos procuradores Y que más que nada Digamos En resumir palabras Saben perfectamente trabajar Lo que necesitan Es una mejor dirección Quizás Y sobre todo Mejores motivaciones Porque Encontramos Que en el personal De la procuraduría Existe En gran medida Pues una gran falta De compromiso Para Con la función Que realizan De servicio En la procuración De justicia De atención Hacia la sociedad Es una falta De compromiso Que nos parece El tema Pues el tema Delicado Por eso Nosotros Hemos puesto Especial atención En un proceso Que ya iniciamos Que lo hemos denominado Un proceso De dignificación De la función De los servicios públicos De la procuraduría Y esto implica Diversas cosas Primero Le hemos hecho entender A la gente La procuraduría Estamos caminando De esta manera Que en la procuraduría Ya no existe La figura del procurador Que está encerrado En un quinto piso Que no tiene contacto Con la gente De subprocuradores O de fiscales En donde no hay contacto Con los servicios públicos Sino todo lo contrario La puerta del procurador Está abierta Yo recibo continuamente A ministerios públicos Llamadas de los fiscales Llamadas de las secretarias Hasta secretarias Y además yo les llamo Todos los días Voy tratando De tener un contacto Directo Con las distintas personas A lo largo de la ciudad ¿Por qué? Porque lo que queremos Es que la gente A través del contacto Directo Se exprese Y podamos penetrar Con ellos Para buscar Concientizar Que es necesario Lograr en institución En un cambio En un anote periódico De hace dos días Estaba yo muy contento Salió De una revisión Que hicieron diputados Que están cambiando Las cosas Pero que lo que no han cambiado Son los baños Bueno pues Eso yo me acuerdo Hace mucho Que los baños Entonces yo ya contesté Que vamos a iniciar Que vamos a iniciar La campaña De adopte un baño A ver quién entra De tal manera Que lo que importa Es esto Que la gente Esté empezando A tomar conciencia Otro reclamo De la gente Que los servidores públicos Es la capacitación La capacitación Estuvo abandonada Por muchos años Nosotros hemos puesto Especial énfasis En el Instituto Formación Profesional Ya presentamos En estos 100 días Dos libros Hemos hecho Múltiples cursos Seminarios Conferencias Etcétera Firmado convenios Y demás De tal manera Que casi casi a diario Tenemos presencia En el Instituto Y nos está dando Muy buen resultado Pero esto lo vamos a extender No solo a ministros públicos Y a las secretarias Sino que lo vamos a extender Al personal administrativo Desde las señoritas Que contestan los teléfonos Hasta a toda la gente O sea vamos a tener que entrar A atender absolutamente A todos Para buscar También un cambio De raíz Con la institución Este cambio también O este proceso también Nos va a llevar De inicio A un proceso De credencialización De cambio de imagen De la institución En dos semanas Vamos a lanzar La nueva imagen De la focauría Y que no solo se trata De una nueva presencia En cuanto al logotipo Y todo esto Sino de un contenido profundo Que se ha venido estudiando Para involucrar a la gente También en este esquema ¿No? Queremos transformar Los inmuebles No tenemos recursos Pero lo vamos a hacer La gente dice Bueno pero ¿Cómo le vas a hacer Si no tienes recursos? Bueno pero tenemos ideas Y tenemos ganas De hacer las cosas Entonces Ustedes van a ver Que en unos cuatro O cinco meses El cambio Va a ser muy notorio En los inmuebles De la institución Además de este acercamiento Con los servidores públicos Lo que estamos haciendo También es Dejar ciertos espacios De acceso A niveles superiores Para que los ministros públicos Que nosotros vamos detectando De los que ya están Que tienen mejor resultado En las determinaciones Que están dando Los hemos ido ascendiendo Les hemos dado la oportunidad De subir de cero Ministro Público Normal de mesa A coordinar a todos los compañeros Eso ha motivado mucho A la gente de adentro Es decir Estamos mandando las señales De que nosotros vamos a apoyar Pero queremos que se comprometan ¿Qué quiere decir esto? Que la idea en un futuro Es entrarle muy fuerte Al servicio Si bien de carrera ¿Sí? Vamos a entrar en dos meses Aproximadamente Por primera ocasión En la institución A un examen De todos los ministros públicos Y los seis secretarios De la institución Todo el mundo se va A la universidad Por así decirlo Vamos a examinar a todos Los que estén mal Al instituto ¿Sí? Les vamos a la oportunidad Para ponerlos al día Y entonces empezar A equilibrar El sentido El conocimiento De todas las personas Que están trabajando Para después En el proceso Que tenemos pensado Hacia adelante Pues quizá Podemos sustentar O solventar bien Este servicio civil De carrera Y hacerlo una efectiva realidad Esto que ya lo comunicamos A la gente adentro Le está dando Una gran motivación Y empiezan a haber respuestas De tal manera Que ustedes ya Si se dan la vuelta Por ahí Digamos a financieros Pues van a empezar A ver que la gente Ya empieza a actuar De otra manera El trato es distinto Etcétera Entonces Es parte de De este proceso Pero desde luego Que estas cosas No se pueden llevar a cabo Si no tenemos Una reestructura A la normativa De la institución Ahorita con cinco Subprocuradurías Y como está La institución Con las competencias Definidas De cada una de ellas Pues encontramos Que efectivamente Los espacios Dejados A estas subprocuradurías Generan Sobre todo En las de Averiguaciones previas Con respecto A los procesos penales Espacios Que dan Oportunidad muy grande Para una corrupción Abierta ¿Por qué? Porque el ministro público Hoy día Cuando recibe Una denuncia Una querella La regla O la conviene Desde el inicio Porque al fin y al cabo Él la determina Él lleva todo Y al final Él se pronuncia Respecto a la misma Sin mayor control De tal manera Que cuando él termina Esto lo manda Al área de procesos Y procesos Le revisa Y entonces Procesos Pone un tope A esta consignación En muchas ocasiones Porque quizá Falten comas O puntos Y entonces Bueno Ese es otro foco De corrupción Si se logra vencer Esa barrera Pues pasaba El expediente Al reclusorio En donde otro Ministro público Lo revisaba Para lo mismo Y si no Se la podía regresar Hasta acá Y de ahí todavía El del juzgado Y del juzgado Al juez De tal manera Que no están llegando Los expedientes Al juez Entonces Esto Si ustedes lo ven Sumado En la actuación De unas Procuradurías De audiencias Pedas centrales Y de otras Desconcentradas Que además Entre ellas Se pelean los asuntos Etcétera Es un verdadero problema De tal forma Que esto va a desaparecer Porque vamos a volver A la subprocuraduría única De averiguaciones previas En una estructura lineal Funcional Lo que con el tiempo Acreditado Que es como ha operado Mejor la subprocuraduría Con el área Consignaciones Etcétera Y ese ministro público Ya no va a poder Determinar la averiguación Él va a investigar Y cuando termine Con un acuerdo pequeño La mandará A la subprocuraduría jurídica Que hoy no existe Cosa curiosa Está relegada Por ahí en el área De derechos humanos Pero Se va a crear La subprocuraduría jurídica Para que sea El órgano técnico Que capture Estas determinaciones Y desde luego Las diferencias De criterios Etcétera Y que al final Mediante el estudio técnico El expediente Sea la que se pronuncie Ejercitando acción penal En su caso Y remitiéndola ya Directamente al juzgado Con lo cual Estos tres, cuatro puntos Que generan Una clarísima Y absoluta corrupción Van a desaparecer Y eso es con la reforma Que vamos a proponer Entonces habrá Una subprocuraduría De erosiones previas Regresará A la subprocuraduría jurídica Que además De esta función Tiene otra Que por primera vez Implanta Que es la del control De la calidad Del trabajo De los ministros públicos El ministro público Que remita la averiguación Ya a la jurídica Pues ahí se va a capturar Y siempre seguir evaluando Cuántos asuntos Manda este ministro público Y cuál es el resultado De la revisión De sus asuntos De tal manera Que vamos a poder Generar por primera ocasión Criterios objetivos Para poder evaluar Si el servidor público Está funcionando Por eso no hay criterios objetivos A la gente se les da de baja Y pues ganan Todos los ministros laborales Entonces trata de generar Criterios objetivos Y quien esté funcionando Pues que siga Lo vamos a impulsar Pero quien no funcione Se va a tener que ir Esa es la idea Entonces Tiene ese doble efecto Principalísimo La subprocuraduría De víctimas Que se integra De derechos humanos Con la propuesta Que nosotros tenemos Derechos humanos Lo vamos a reforzar Porque le vamos a dar Ministerios públicos Derechos humanos Ya se va a volver un área Que va a poder investigar Casos en que existan Violaciones graves A derechos humanos Con independencia De las otras áreas ¿Qué quiere decir esto? Que lo que vamos a hacer Es tratar de que Todas las áreas Tengan un contrapeso Unas con las otras Con los controles Respectivos ¿No? Por ejemplo La subprocuraduría De procesos Que se mantiene Lo que sucede ahí Es que Se le va a quitar De hecho Pues de hecho Ya lo hicimos El área De mandamientos judiciales El área De mandamientos judiciales Como ustedes saben Donde se controlan Las órdenes de aprehensión Y reprehensión Ha sido un área En donde Ha generado un foco De corrupción También enorme Porque Pues se pierden Las órdenes de aprehensión Se negocian De repente Pues no hay oficios No hay fotografías Y es una cosa terrible Con el archivo Con el archivo Que ahí se encuentra Un acceso abierto Etcétera Ahorita ya pusimos Bastantes medios de control Para el ingreso Y para el manejo De esta área Y a pesar De que hoy día Todavía se dice Que pertenece A mandamientos judiciales Esa área Desde el ingreso A la nueva administración A la semana Pasó a formar parte Del control directo Del procurador Es decir Todo el control De las órdenes de aprehensión Y más o menos Ese ritmo Traemos Está trabajando La policía De tal forma Que Esos controles Que se pretenden Llevarse adelante Nos van a permitir Que la procuraduría Se convierta Otra vez En una institución Que sea Funcional Que sea En una estructura lineal Fácilmente entendible En donde no tengamos Estos acuerdos Como el A003 Que es un verdadero problema Y que nadie lo aplica Cuando quieren Y cuando quieren Lo aplican Etcétera Pero que sea Una estructura Fácilmente comprensible Y además Que permita Que la procuraduría De resultados Y que sean estos Sobre todo Resultados más ágiles Hay que mirar En el otro lado Siempre se habla De la cifra negra De la institución Y en la cifra negra De la institución En cuanto se presentan Denuncias Tal número Y se resuelven Menos Que siempre es Una actividad constante Pues hemos detectado Que quizá un porcentaje Cercano al 60 o 65% De los casos Que ya en la procuraduría No tienen que ver Con materia penal Entonces vamos a implementar Algo Que ya esté en diseño En donde quizá Desde luego Respetando derechos Pero de una manera Muy pronta Vamos a determinar Un ejercicio en estos casos Esto es algo Que ya no sé en la barra Porque es casi Dirigido a los abogados Litigantes Que utilizan La falta de De pago de una renta Para presionar Por un fraude Por ejemplo Y Para mi sorpresa Y de gran placer Hasta fue bien recepcionado En la barra Con los penalistas Esto nos va a permitir Bajar también Estadísticas negras Con respecto A la actuación Pero desde luego No se trata Nada más De reestructurar La ley orgánica Y el reglamento Hay que Meter la mano En otros ordenamientos Y esencialmente Lo vamos a hacer En la ley Delincuencia Organizada En el Instituto Federal Que es una remisión Que se hace A la ley federal Vamos a hacer Una reconstrucción De esa ley Para prever Una serie De cuestiones Que nos van a permitir Sobre todo Ahorita Con el problema De delincuencia Que hay más fuerte En la comunidad Y esto Centrarle al problema De una mejor manera Además Hay otra cosa Que es fundamental No solo es Trabajar hacia adentro De la institución Sino hay que Transparentar La institución También para los ciudadanos ¿Por qué? Porque lo que queremos Es que la gente Recobre la confianza En la procuraduría Y regrese Esto es muy curioso Pero ya nos está sucediendo En el área De atención a víctimas Nos lo ven diciendo Bueno es que viene Más gente A pedir atención A víctimas Quiere decir Que hay más delitos Bueno Lo que quiere decir También es que La gente se está Acercando ya con nosotros Lo que no sucedía antes Ahora ya está sucediendo De manera muy importante ¿Y cómo lo vamos a hacer? Ya anunciamos nosotros Una audiencia pública Que establecido en un acuerdo Que ya se publicó Y que muy próximamente Se va a dar Para recibir a aquellas personas Que quieran tener audiencia Directamente conmigo Una audiencia abierta En donde pueda yo Recibir las impresiones De estas personas Y canalizar las cosas Sujetas a un plazo Para darles una respuesta No se trata De sustituir La averiguación previa Se trata de dar Orientación a las personas De percatarnos nosotros Cuando estén ocurriendo Problemas De corrupción O cuestiones de desatención Para que nosotros Podamos canalizarlos Y corregirlos en inmediato Empiezo yo Pero esto está previsto Para que se den Subprocuradores y fiscales Es decir Como en cascada Todo el mundo lo vamos a hacer Vamos a establecer Días a la semana Para que esto se lleve a cabo Y esto pues va a ser Una actividad Que va a ser ya muy pronto Establecimos ya internet Para consulta directa De evaluaciones previas El primer ejercicio Fueron las agencias De ministro público De turistas Que las reabrimos En donde establecimos Formatos en distintos idiomas Pero ya el turista Denuncia Se le da El número de acceso En mitad a la procuridad Y él pone Una clave personal Como en el caso del IFAI Entonces Se lo va a su embajada O él donde esté Podrá consultar De cualquier parte del mundo El avance De la averiguación Eso se hace generalmente A través de las embajadas Las cuales nos pedirán informes Eso vamos a presionar El ministro público Porque tiene que trabajar Bueno pues esto Se va a poner también En todas las averiguaciones Previas De la Ciudad de México Con algunas restricciones Por ciertos delitos Es decir Se van a poder consultar Por internet Las averiguaciones previas Quizá empezando primero Con la consulta Que hagan las víctimas Y así Y iremos avanzando ¿Esto qué quiere decir? Hay que cambiar el equipo De la poca orilla O sea Cada paso que hagamos Se nos presenta una cosa Bueno pues No vamos a comprar equipo Porque además Los recursos son pocos Nosotros vamos a la figura Del arrendamiento financiero Estamos muy avanzados Y yo creo que En este año quizá Vamos a poder cambiar Mayormente el equipo A la institución Entonces Vamos a buscar figuras Que nos permitan Hacer operativa A la institución Con el poco dinero Que tenemos Y vamos a darle Nuevo sistema de cómputo A la poca orilla Para poder implementar Todo esto Que estamos platicando El sistema de internet Ya está desarrollado El siguiente paso Es Abrir la posibilidad De presentar Las querellas A través de internet También Con la anterior ratificación Solo delitos de querella ¿Para qué? Para facilitar también El acceso A la poca orilla Y evitar las molestias De acudir Y de estar ahí Haciendo Esos espacios De tiempo Que a la gente Le molestan Demasiado Y por último Entre otros aspectos Pues este Próximamente Se establecerá Un sistema En el cual En algunos delitos Que es un sistema Una prueba piloto Se podrá recibir La denuncia Que presente la persona Desde su casa A través De Un sistema De cómputo En donde Yo estaré Declarando En pantalla Y el ministro público Estará en otra sede Y me estará A distancia Levantando la violación Entonces hemos diseñado Varias cosas Que empezarán A funcionar En ánimo De tratar De acercarle A la gente Servicio De procuración De justicia Tenemos que tratar De buscar Nuevas vías Nuevas rutas Nuevos caminos Algunas son Praspiloto Pero bueno Vamos a ir incorporando Para tratar De que esto cambie Desde luego Además de la De la Cuestión Que tiene que ver Con la apertura Hacia la gente Tenemos que tener Control La acción Del ministro público Ahorita ya Implementamos El control Que se hace A través de Visitaduría En línea De las averiguaciones Previas Se están monitoreando En línea Todas las averiguaciones Previas ¿Por qué? Porque se suele bajar Declaraciones De hacer una serie De cosas Ahorita hay Monitore en línea Si la visitaduría Está monitoreando Si se brinca Alguna averiguación No pasa algo Inmediatamente Van a mandar visitados Esto ya está Instaurado Y va a haber Otros visitadores Que estamos En un proceso De convenio Con Contraloría En donde van a hacer Algo así Como son los Como si fueran Visitadores ciudadanos Porque estamos Invitando a participar A la ciudadanía Con nosotros Para que también Nos ayuden Desde otro esquema A hacer labores De revisión Por parte Y de control Por parte De la acción De los ministerios públicos De tal manera Que en última instancia Lo que estamos Persiguiendo Con estas Actitudes Es transparentar Lo que estamos Haciendo Y buscar El acercamiento A los ciudadanos Algo así Como un control Ciudadano De alguna manera En la acción Que estamos realizando Desde luego Habrá que Hacer un trabajo Muy profundo En el ámbito De la policía La policía Como ustedes saben Es un brazo Muy importante De la procuraduría Aunque no es La procuraduría Misma Como mucha gente Piensa Pero Aquí esencialmente Lo que se va a hacer Es invertir En el ámbito Que tiene que ver Con la tecnología Ya se ha avanzado Un poco Las primeras inversiones Ya se hicieron Pero la inversión Fundamental Completa Que se quiera hacer Para la policía judicial Es tecnología ¿Para qué? Para privilegiar El área De inteligencia Hay gente capacitada Y policías Están llegando De estudiar en España Que se están capacitando En cuestiones financieras Y en otro tipo De cuestiones De estudios Pero que Ya están Operando O empezando a operar Nuevos sistemas ¿No? Se pidió al gobierno federal La aportación Para la instalación En la Ciudad de México Porque no lo tiene La Ciudad de México Creo que es la única Del C4 No tenemos C4 Este sistema de monitoreo Nos falta en la Ciudad de México Y desde luego Con el Sistema Nacional De Ciudad Pública La posibilidad De interconectarnos A una serie de archivos Que nos van a permitir Tener mayor información De tipo criminal Para accionar De mejor manera Con la policía preventiva Ese rompimiento Que existió El ceseño pasado Ahora no lo hay Ahora hay un gran acercamiento Estamos trabajando juntos Estamos compartiendo datos Y de ello pues Nada más Ahora ya que me puso Dos minutos Raulito Les voy a leer Les voy a leer A los 100 días Lo que nos refleja El resultado Estos primeros 100 días En la acción de policía En donde las personas Puestas a disposición Al Ministerio Público Por policía judicial Y preventiva Aumentaron entre ambos periodos Estamos hablando De la comparación Del primer Del sección anterior Con el Ministerio de C4 Pasamos de 9.204 A 33.847 Puestas a disposición En 100 días Tenemos un 267.7% De aumento De incremento Y todo es por esta Coordinación Implemento De acciones Conjuntas Entonces Desde luego Los mandamientos Judiciales Encargados a policía Judicial Encaminados a prevenciones Incrementaron En un 50.4% Pasamos De 726 A 1092 Y las reprensiones De 336 A 407 ¿Qué quiere decir esto? Que en 100 días Hemos ejecutado Entre aprensiones Y reprensiones Cerca de 1800 Más Entre puestas De disposición Por comparecencia Que tuvieron Un incremento De 140.9 A 3386 Comparecencias ¿Qué está sucediendo? El cambio ¿Cuál es La cercanía Con la policía También? ¿Cuál ha sido El secreto? El procurador Se la pasa Metida en la policía Judicial Yo voy a la policía Judicial Convivo con ellos Escucho cuáles son Sus necesidades Platico con ellos Resolvemos los problemas Que tienen El orden técnico Participamos con ellos En cuestiones Que les interesan Para su mejor Operatividad Y demás Entonces hay cercanía Y esa cercanía Que es lo que ha hecho Romper también Ciertas cuestiones Que nos han llevado Últimamente a que A que incluso Grupos de policías Judiciales Que estaban Incertados Identificados Y que no eran tocados Y que eran Excursionadores Secuestradores De estas cuestiones Han estado siendo Detenidos En los últimos 15 días Se están rompiendo Esos lazos ¿Por qué? Porque la policía Pues ahora Como que tiene ganas De trabajar Y ya nada más Para concluir Pues la policía Siempre será la policía Y eso no lo van a sacar Ya Y sabemos Cómo es la policía Pero yo los veo Muy motivados Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Señor procurador Señor procurador de justicia 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 Podríamos quedarnos Con él 24 horas Con todo el torrente De ideas Para la nueva procuración De justicia Y seguramente Lo escucharemos En otras ocasiones El programa es apretado Y por eso Mandé una tarjetita Amarilla Pero ahora Continuamos Con el doctor Rafael Márquez Piñero Con el tema De la conexión Normativa De sentido Entre el derecho penal Y la filosofía Del derecho El maestro El doctor Rafael Márquez Piñero Él es doctor En derecho Por la Universidad Nacional Autónoma De México Investigador De tiempo completo En el Instituto De Investigaciones Jurídicas Miembro De la Academia Mexicana De Ciencias Penales Doctor Rafael Márquez Piñero Tiene la palabra Después de la Extraordinaria exposición Orgánica Del señor Procurador De la República Que tanto nos alegra Porque parece Que lleva un aire nuevo A esa institución Cosa que no nos extraña Porque se trata De En Muchas medidas De un académico Que accede A un puesto Como ha ocurrido Muchas veces Aquí tenemos Ejemplos Extraordinarios Diego Valadez Doctor Partizo Que accede A esas situaciones Estamos acostumbrados En el Instituto A esto El tema Que escogí Fue un tema Que Pretende De salida No quiero Irme de mi tiempo Pretende De salida Evadirse De la aridez Seca Del derecho Penal Y yo soy penalista Y penalista Sustantivo Y soy árido Como una Cosecha Estropeada Pero El nombre Es conexión Normativa De sentido Entre el derecho Penal Y la filosofía Del derecho ¿Por qué? Porque la filosofía Del derecho Tiene el privilegio De ser Una ciencia Al cuadrado ¿Y qué quiere decir Que es una ciencia Al cuadrado? Que se cuestiona A sí mismo Que no se mira En el espejo Y dice ¿Quién es el más bonito De este lugar? No, no, no Dice no Aquí hay problemas Y estos problemas Hay que resolverlos Y hay que resolverlos Conectando Conexión normativa De sentido Con el derecho Penal El primer punto Al que quiero referirme Es a los fundamentos Jurídico-éticos Del derecho Sin duda La obtención De la justicia Es un problema Solucional En la vida Comunitaria En el proceso Social Pero trascendiendo De este plano Nos encontramos Con la necesidad De una aplicación Correcta Del derecho Como un estadio Superior Del conocimiento Y del impacto En la vida Comunitaria Cabe mencionar Que los más Grandes penalistas Alemanes Es decir La avanzada Brillante Del penalismo Mundial Como Hans Belsel Reinhard Maurras Klaus Rosin Junter Jakos Bert Schunemann Wolfram Bries Mike Kohler Se señalan Como profesores De filosofía Del derecho Y de derecho Penal Cuando se ve Un libro De ellos Viene profesor De filosofía Del derecho Y del derecho Penal No se quieren Olvidar De la filosofía Del derecho Porque claro La filosofía Del derecho Es una Situación Inquietante La que tiene En relación Con todos los derechos Y obviamente Con el derecho Penal Toda una Pleia de Consideraciones Nos indican Que es imposible Establecer Adecuadamente Los conceptos De filosofía Derecho Y ciencias Jurídicas Sin apoyarnos En los rasgos Distintivos De la moderna Filosofía Es decir No es la filosofía De los filósofos Como Usted le diría A ustedes Platón No que vivía En su mundo Así metido Dentro No, 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 no Trata de Irse De lo abstracto A lo concreto A lo de cada día A lo que nos interesa De lo cual Nos ha dado Una muestra Extraordinaria Al señor Procurador De Justicia Del Distrito Federal Personalmente Estimo Que podemos Considerar Que existen Dos alternativas Viables Respecto De las cuestiones Delimitadoras Del campo De la jurisprudencia Ética Jurisprudencia En ese sentido Es Ciencia del derecho La primera Alternativa Consiste en Sustituir La pregunta ¿Cuáles son Los ideales A los que Debemos Adecuar El orden Jurídico? Por la pregunta ¿Cuáles son Los ideales A los que Se adecua De hecho El orden Jurídico? No todo En el cielo De los conceptos Sino aquí Abajito En la tierra Este procedimiento Elimina La jurisprudencia Ética A favor De la jurisprudencia Analógica Repito Jurisprudencia Como ciencia Del derecho Que es la ciencia Del derecho Un conjunto Lógicamente Estructurados De conocimiento Que nos permiten Extraer Principios Generales De hechos Generales No de hechos Así No, no, no Principios Generales Pero Basados En hechos Generales Entonces Este procedimiento Elimina A la jurisprudencia Ética A favor A favor De la jurisprudencia Analógica Las cuestiones Teoréticas Que interesan No son actualmente Los requerimientos De una demostración Racional Tox Nositiva Objetiva Universal Y necesaria De la validez De algunas normas Jurídicas En contraposición A otras No se trata De eso Sencillamente La segunda Alternativa Consiste en modificar No solo la pregunta Sino también El estatus Lógico De la respuesta Los defensores De la ética Normativa Yo cuando oigo hablar De ética Muchas veces Cuando estoy dando clase Con mis alumnos De la UNAM Me saco un pañuelo Blanco que llevo Derramo dos lágrimas Y digo La ética Se practica No se explica Porque hay muchos Éticos Que explican Y luego no practican Y eso Ni es ético Ni es nada Los alumnos Se parten de risa Y yo me Alivio un poquito Entonces repito Lo que hace falta Ver aquí es eso Dentro del ámbito De la segunda Alternativa La disputa Entre los partidarios Y los adversarios De la ética Normativa No se refiere A si las normas Jurídicas requieren O no De otras normas Para su Convalidación ¿Es esto Un puro Y simple Juicio? Esto es Una aserción Susceptible De ser Verdadero O falso Lo que se dice Puede ser Verdadero Pero también Puede ser Falso O es parte De un juicio Y en caso Que parte del juicio No es en absoluto Un juicio Porque claro Ser parte del juicio Y ser juicio Al mismo tiempo Pues entre otras cosas Hay algunos artículos Del código penal federal Que lo prohíben Los críticos Los críticos de la ética Normativa afirman Que las normas No son juicios Puros y simples Y por esta razón No son juicios Filosóficos Puros y simples Por consiguiente No hay respuestas A las preguntas De la jurisprudencia Ética Estoy utilizando siempre La jurisprudencia Como ciencia del derecho Si admitimos La ética normativa La jurisprudencia ética Tiene que encontrar En la filosofía La solución A sus preguntas En el supuesto De rechazo A la ética normativa De conformidad Con las alternativas Que estamos aquí exponiendo Las cuestiones De la jurisprudencia ética Se encuentran Mal planteadas No tienen Respuestas Son sin sentido O sus respuestas son Falsas de plano Acorde con la segunda Alternativa De la que aquí hablamos Sus respuestas No son objetivas Todo esto Nos da una idea De la complejidad Del análisis De los presupuestos Terminológicos Y de la formulación De algunas observaciones In genere Sobre la interrelación Entre la ética Y la jurisprudencia Como ciencia del derecho Y no me canso De repetirlo Las teorías éticas Pueden ser clasificadas En cuatro tipos El naturalismo El intuicionismo La posición cognoscitiva Y el neocantismo Las tesis correspondientes A estas situaciones Del naturalismo Pues son Verdaderamente interesantes Yo Del naturalismo Tengo una opinión Parece mentira Pero yo he dado clase En un sitio Donde el naturalismo Era el sum Yus El sum No había más No A mí me parece Que los naturalistas Son empalagosos Así Por decirlo de alguna manera Muy empalagosos Como un dulce Demasiado dulce Que además Mentira Porque luego Va uno a la realidad Y dice ¿Aquí qué hay? Aquí no hay nada Aquí lo que hay Lo que hay todos los días Claro Los enunciados éticos Son juicios genuinos Por tanto Susceptibles de ser Verdaderos o falsos La verdad O la falsedad De los enunciados éticos Se determinan Mediante métodos De experimentación Y observación Propios De las ciencias Naturales Las palabras éticas Pueden definirse A través de vocablos Que se refieren A propiedades De objetos O de estados De cosas Científicamente Discriminables Así, primero Los enunciados éticos Son juicios Genuinos Susceptibles De ser Verdaderos o falsos Segundo La verdad O la falsedad De los enunciados Éticos Es determinada A través de métodos De experimentación Y observación Característicos De las ciencias Naturales Y tercero Las palabras éticas Son definibles Mediante vocablos Que se refieren A propiedades De objetos O de estados O de cosas Científicamente Discriminables Por lo que hace A las afirmaciones Conjuntas De las tres Evidentemente Hay una relación Entre ellas Pues para demostrar Que la tercera afirmación Es admitida Entonces La segunda Se sigue de ella Y la primera Deriva de la segunda Es decir Con una lógica Impresionante No es cualquier lógica Yo soy un partidario De la lógica Precisamente Porque me lo que Con la maestra Olga Isla De González Mariscal Que me enseñó La lógica Matemática En el análisis Del derecho penal Que algunos De los alumnos Cuando la explico Me mientan A mi mamá Y yo digo Bueno Pues mienten Todo lo que quieran Pero van a aprender La lógica matemática Ni modo No hay de otra El resultado De que las teorías Éticas naturales Son correctas Vendría siendo Que es posible La ética normativa En el supuesto De que los juicios Éticos Sean cognoscitivos Y empíricos Pueden ser Descubiertos Justificados Y comunicados Mediante Los mismos recursos Utilizados Respecto De los principios Morales No cabe que la ética Vaya por un lado Los principios morales Por otro Y la ética normativa Por otro Tienen que ir Conjuntamente Tienen que formar Un todo Sabiendo de antemano Que con el transcurso De la secuencia temporal Puede alcanzarse Acuerdos Sobre lo que es verdadero Y lo que es falso En el terreno moral Tenemos que tener en cuenta Que no obstante Con lo que un principio moral Tiene que ser práctico Es que sea capaz De determinar Y de ir a la conducta Resolviendo conflictos Entre principios generales No Hay la ética Allá arriba No, no, no Espérate Baja Aquí Ubícate aquí Ya que la ética Naturalista Favorece la ética Normativa La jurisprudencia Ética Es decir La ciencia Ética Naturalista Tiene a su disposición Un conjunto De principios morales Objetivos Y empíricamente Justificables Lo que en conclusión Nos lleva a interrogar Sobre Qué tipo De normas jurídicas Debe haber Tal pregunta Podría ser contestada Objetivamente Y mediante Elementos empíricos De convalidación Por tanto No habría necesidad De apelar Al derecho divino O a instituciones Morales Autoevidentes O a decisiones Finales Arbitrarias E irracionales Yo recuerdo Que estaba en una conferencia Allá en la Suprema Corte De Justicia Y un juez De distrito Con muy buena intención Dijo Bueno Pero usted no cree Que la ley De normas mínimas Que tiene algo que ver Aquí en esto De las normas mínimas Que tengo mi derecha Que es mejorable Dijo Claro que es mejorable Pero es una excelente ley Y para que la mejoramos Vamos a aplicarla No señor juez Se quedó callado Claro Por su parte Hans Belze Nos habla De que la idea De la desigualdad natural Entre los hombres Dio lugar al derecho Natural Individual Revolucionario En este sentido Puede decirse Que es una ley natural Y que es Que el débil Pues Se cohiba Ante el fuerte No es natural Nada menos Que Mark Webber Dice que El fuerte Es el que tiene capacidad Para imponer Sus decisiones Claro Que luego el derecho Matiza eso Y ese derecho Lo que hace Es que ese poder Se convierte En autoridad Que no es fácil Convertir el poder En autoridad Porque como decía Lord Actum El poder Corrompe Y el poder Absoluto Corrompe Absolutamente En este sentido Susirides Hablando de la guerra Del Peloponeso Está lejos La guerra Del Peloponeso Pero hay muchas guerras Que se parecen A las del Peloponeso Como la guerra De Irak Por ejemplo Por ponerle alguna idea La teoría De que el derecho Es una función De la fuerza Y de que la igualdad Jurídica Únicamente Se basa En el equilibrio De fuerza Tiene Una importancia Superior Y va tan lejos Como le resulta posible Y el más débil No tiene más opción Que doblegarse Y seguirlo En cuanto a las teorías Éticas En la actualidad Tenemos El intuicionismo El intuicionismo Ha formulado Fuertes críticas Contra las definiciones Naturalistas De los términos Éticos Basándose En que Tales definiciones La frase Que decide No posee La fuerza normativa Del término definido Por ejemplo La expresión X Es bueno O X Es correcto Tiene una fuerza Normativa Que según los intuicionistas No aparece En X Es placentero O X Es satisfactorio O X Es deseado Por sus propios méritos En condiciones Normales El clásico Intuicionista Moore Nos dice Y una buena parte De sus partidarios También Que tienen Una captación Inmediata De la no identidad De un significado Entre un Definiendum Y el Definien naturalista Un definiendum Ético Y el Definien naturalista Es decir Lo que se dice Y lo que se hace Así Suponiendo que el Intuicionismo Ético Es verdadero La jurisprudencia Se encuentra obligada A ser racionalista La ciencia del derecho La jurisprudencia Por tanto Las consecuencias Para la jurisprudencia Ética Es la siguiente Las preguntas De la jurisprudencia Ética Tienen respuestas Filosóficas Verdaderas O falsas Porque el Intuicionismo Implica Lógicamente La legitimidad De la ética Normativa Las respuestas Serán Juicios Sintéticos A priori Por su parte Ferrater Mora Cuenta Que un Filósofo Británico Al hacer el análisis De la significación De las expresiones Utilizadas En el lenguaje Corriente Y para averiguar Lo que muchos Filósofos Han querido manifestar Según lo que Dijeron ellos ¿Qué razones Existen Para suponer Que lo dicho Es verdadero O es falso? Es un filósofo Se equivoca Como cualquiera Por mucha Aire que se pegue Y se traiga Y se tenga Se equivoca El que tiene boca Se equivoca Y afortunadamente Yo me alegro Mucho de equivocarme El vocablo Intuicionismo Puede entenderse En tres sentidos El primer sentido Intuicionismo Significa Una dirección De la actual Lógica Y filosofía De la matemática Los matemáticos Han sido despreciados Hace mucho tiempo Ciertamente Se trata De una ciencia Formal Pero son Impresionantemente Racionalistas En los artículos Matemática Y tercero excluido Del principio Señala Que se han proporcionado Algunos datos Sobre la tendencia Intuicionista En matemática Y partidarios De la misma Enfocando Enfocando Dichas Problemáticas El profesor Doctor Mario Bunge Bunge Es un Argentino Recriado En los Estados Unidos Que utiliza Que utiliza más El lenguaje Gringo No me atrevo A decir El lenguaje Ingrés El lenguaje Gringo El de Bush ¿Ven lo mal Que habla Bush? Parece muchas veces Que está alucinado Las cámaras No se le acercan Mucho No se vaya A estar pegando Los toques Pero la verdad Es que habla mal Habla bastante mal Y enfocando eso Mario Bunge Expresa Que si la ciencia Se encuentra Relacionada Con la moral Y con su teoría Cabría preguntárselo Estará igualmente La filosofía Se aspira a ser científica Ambos niveles Tienen una zona De contacto No obstante Que mientras En la ética No se constituya Propiamente Como una ciencia Y es difícil Que se constituya La ética Como una ciencia No podrá existir Una Estimología De la ética Pues si Voy mal de tiempo Pero a ver Que hago Si quiere Termino aquí Yo corto aquí Y punto Dos minutos Pues entonces lo sigo Señores Muchas gracias Se ven El verdugo Del tiempo Es el verdugo Y así es la justicia Ciega Y fatal Doctor A continuación Tendremos La participación Del doctor Moisés Moreno Hernández Quien es Doctor en Derecho Por la Universidad De Bonn Alemania Presidente Y director General del Centro de Estudios De Política Criminal Ciencias Penales Presidente Actual Presidente De la Academia Mexicana De Ciencias Penales Y su procurador De averiguaciones Previas Desconcentradas De la Procuraduría General De la República El tema Que abordará El doctor Moisés Hernández Es el de la Tipificación Y destipificación En el código Penal Seguramente Muchos Se preguntarán Por qué Un tema Así Pero bueno De alguna manera Lo que voy a Plantear Aquí Se vincula Un poco Con el tema Que venía Desarrollando El doctor Rafael Márquez Primero Que bueno No concluyó Pero De lo que hemos Escuchado Él plantea Ahí diversas Visiones Filosóficas En torno Al derecho Y al derecho Penal Y bueno En efecto Habemos Muchos penalistas Que todavía Somos Muy bohemios O todavía Bastante Eutópicos En tanto Que Con frecuencia Pugnamos Por la Vigencia Del Estado Democrático De derecho Y también Pugnamos Por la Vigencia De un Sistema De justicia Penal Y por tanto De un Derecho Penal Que se Acomode A las Exigencias Del Estado Democrático De derecho Por esa Razón Igualmente Pugnamos Por la Observancia De ciertos Principios Fundamentales Que consideramos Tiene La Función De orientar La actuación De quienes Dan origen O aplican La ley Penal A los casos Concretos Y por lo tanto Que tiene la pretensión De evitar Que el ejercicio Del poder Se extralimite Y consecuentemente De esa manera Lograr Que los derechos Humanos Se vean Respetados Sobre todo Cuando el individuo Se ve enfrentado A los órganos Del Estado Por esa razón Es que Cuando observamos Un proceso De reforma Al sistema De justicia Penal Cuando se Plantea La necesidad De transformar El sistema Procesal Penal Cuando se Habla De la necesidad De establecer Mecanismos Alternativos De solución De los conflictos Surge Precisamente La importancia Que tienen Algunos de estos Principios Fundamentales Por los que Con frecuencia Hemos pugnado Entre esos Principios Fundamentales Y que de alguna Manera se ha Resaltado Por ejemplo En la exposición De motivos De la iniciativa Presidencial Que se dio Al Congreso De la Unión Allá En el año De 2004 Está En principio De última Rache Y ahí Con frecuencia Se dice Que La introducción De mecanismos Alternativos De solución De conflictos Va A llevar A que cada vez Haya una menor Intervención Del derecho Penal Para La solución De conflictos Sin embargo Al leer Ya Las propuestas Concretas De reforma Que se hacen Tanto A la constitución A los códigos Penales Y de procedimientos Penales Y demás Leyes Se observa Precisamente Que está Muy distante La idea De alcanzar Los objetivos De este principio De última Rache Lo que quiere Decir Entonces Que no hay Congruencia En los planteamientos Cuando se hace Una propuesta De reforma Pero eso mismo Seguimos escuchando En los últimos tiempos En los últimos tiempos Se habla De la necesidad De transformar El sistema Procesal Penal Y entre estas cosas Destaca Precisamente La idea De introducir Los juicios Orales Pero cuando se habla De los juicios Orales Se plantea Como si Estos Fuesen La panacea Es decir Como si Constituyeran Realmente La solución De todos Los problemas Que enfrenta El sistema De justicia Penal E incluso Se le atribuyen Cualidades Como que También puede Resolver Los problemas Que enfrenta El sistema De seguridad Pública Sin embargo Resulta Bastante Extraño Cuando Al lado De los juicios Orales Se dice En general La solución De los problemas Que plantea La seguridad Pública O la justicia Penal No son Los juicios Orales Sino Los mecanismos Alternativos De solución De ahí Por tanto Que cuando Se escucha Por ejemplo Quienes Ya han Implantado Los juicios Orales En nuestro País Como por ejemplo El estado De Nuevo León Y afirma Que después De un año Se han realizado Cuatro juicios Orales Y que después De cuatro juicios Orales Se ha abatido El rezago En el sistema De justicia Penal Pues bueno Nos plantea Esa interrogante Acaso En Nuevo León No hay Delincuencia Acaso En Nuevo León No hay Procesos Penales Como es Que con cuatro Juicios Se abatió El rezago Pero además Esos cuatro Juicios Fueron Con relación A problemas Intrascendentes Como El caso De choques Y entonces En realidad Lo que se está Encubriendo Con esto Es no La aplicación De los Juicios Orales Sino La aplicación De mecanismos Alternativos De solución Y es cuando Se plantea Esto Que surge La cuestión Bueno De qué tipo De mecanismos Alternativos De solución Se habla Porque es Que tratamos De aplicar Mecanismos Que tratan De evitar Llegar a los Juicios Porque la aplicación De mecanismos Alternativos Tienen precisamente Esa función De evitar Que se llegue A los Juicios Y en este caso A los Juicios Orales Y entonces La pregunta Es por qué Tratamos De evitar Llegar a los Juicios Orales Si los Juicios Orales Tienen Una Gran Cantidad De Atributos De ahí Por eso Que bueno Consideramos Que En lugar De plantear Estas Formas De resolver Los Conquitos Por qué No Hacemos Una Revisión A fondo De la Legislación Penal Existente Y desde Ahí Nos Preguntamos Bueno ¿Cuál Es la Función Que realmente Corresponde Al Derecho Penal? ¿Cuáles Son las Razones Que el Legislador Tiene Tiene Para Tipificar Conductas O Para Crear Tipos Penales Y Entonces Es ahí Donde Podemos Encontrar Que Sin duda El Legislador Se ha Manejado Sin Razones Y Que Simplemente Ha Estado Respondiendo Pues A Las Exigencias Que se Van Planteando En La Realidad Y la Única Solución Que Encuentra Es Tipificar Conductas Crear Nuevas Figuras Delictivas O Aumentar Las Penas Y Llegará El Momento En Que Pues Los Códigos Penales Serán Instrumentos Sumamente Abultados Sin Manifables Y Llegará El Momento En Que Todas Las Instituciones Del Sistema De Justicia Como Las Procuradurías Los Juzgados Estarán Totalmente Incapacitados De Poder Atender Todos Esos Problemas Que Se Van Llevando Al Ámbito Del Derecho Penal Ya En Los Tiempos Actuales Podemos Hablar De Una Expansión Enorme Del Sistema Penal Por La Gran Cantidad De Figuras Delictivas Que Se Llegan Al Ámbito Del Derecho Penal Y Todo Eso Repercute En La Actuación De Las Procuradurías Y De Los Tribunales Y Por De Responder Y Hay Por Tanto Que Lo Que Se Plantea En Lugar De Llevar Los Conflictos Al Ámbito Del Derecho Penal Y Luego Buscar Mecanismos Alternativos De Solución Porque No Mejor Antes De Llevarlos Hay Que Buscar Cuáles Son Los Conflictos Que Se Dan En La Realidad Y Cuáles Son Los Mecanismos Que Pueden Haber Para Darles Solución Y A Partir De Ahí Podemos Encontrar Que Hay Una Gran Cantidad De Conflictos Que No Tienen Por Qué Llevarse Al Ámbito Del Derecho Penal Por Supuesto Que Esto No Excluye Que Mientras Eso Suceda Se Puedan Aplicar Mecanismos Alternativos De Solución Durante Los Procedimientos Penales Pero Lo Ideal Sería Que El Legislador Ahora Si Tuviera Razones Para Efectos De Emprender Todo Un Proceso De Descriminalización De Destipificación Y Por Tanto De Despenalización De Una Gran Cantidad De Conductas Que Solamente Ocupan Un Gran Porcentaje De La Energía De Quienes Aplican La Ley A Los Casos Concretos Pero Que En Realidad No Encuentran Solución Entonces Llevarlos A Otros Ámbitos En Donde Si Puedan Tener Una Solución Adecuada Ahí está Por Ejemplo El Ámbito Del Derecho Administrativo Del Derecho Civil Del Derecho Mercantil Etcétera Todo Lo Que Se Llama La Justicia Cívica O La Justicia Administrativa Puede Ocuparse De Una Gran Cantidad De Estos Conflictos Y Llevar Al Ámbito Del Derecho Penal Solamente Aquellos Conflictos De Mayor Gravedad De Mayor Importancia Que Pueda Realizarse Armónicamente Y Entonces De esa Manera El Sistema De Justicia Penal Y El Derecho Penal Estarán En Condiciones De Poder Dar Respuestas Adecuadas De Poder Proporcionar La Garantía De Que Los Bienes Jurídicos Que Se ven Aceptados Por Las Conductas Delictivas Realmente Tengan Una Adecuada Protección De Ahí Por Eso Que Lo Que Se Plantea Es Una Revisión A Fundo De La Legislación Penal Existente Para Efectos De Emprender Un Proceso De Destitificación Y De Despenalización De Conductas Y Por Otra Por Supuesto Dado Que El Avance Nuevos Fenómenos Y Nuevas Exigencias Bueno Pues Eso También Planteará Igualmente El Poder Observar Un Proceso De Penalización Y De Tipificación De Nuevas Conductas Pero Solo En La Medida En Que Otros Mecanismos Alternativos No Puedan Solucionar Estos Conflictos Yo Creo Que Si Eso Se Observara Por Parte Del Legislador No Estaríamos En La Situación Actual De Estar Generando Reformas Y Reformas Y Al Poco Tiempo Se Observa Que Estas Resultan Totalmente Infuncionales Como Hemos Dicho Actualmente Se Acaba De Enviar Una Iniciativa Más De Reformas Y Seguramente Para El Próximo Año Se Estará Diciendo Que Estas No Sirvieron Para Nada Y Que Nuevamente Habrá Que Plantear Otras Reformas Más Las Cuales Todas Se Traducen Simplemente En El Incremento De Delitos En El Incremento De Penas Y Por Lo Tanto En La Expansión Del Derecho Penal Por Esta Razón Yo Creo Que Esos Principios Fundamentales Y Muchos De Los Cuales Sin Duda Tienen Una Vinculación Muy Estrecha Con Lo Que Es El Derecho Natural Del Cual Hay Cuestionamientos También Habrá Que Seguir Fugnando Por Su Vigencia Y Por Su Observancia Yo Con Esto Quiero Terminar Y Agradecer Esta Iniciativa Muchísimas Gracias Doctor Muchísimas Gracias Moreno Muy Breve Participación Hubiéramos Dado Dos Minutos Que Aborró Al Doctor Márquez Pero Bueno A continuación Tendremos La Participación Del Presidente De La Comisión De Derechos Humanos Del Distrito Federal El Maestro Emilio Álvarez Y Casa Longoria Licenciado En Sociología Para la Facultad De Ciencias Políticas Sociales De la Universidad Nacional Autónoma de México Y Maestro en Ciencias Sociales Por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales Ya Tiene Un Segundo Periodo Como Presidente De La Comisión De Derechos Humanos del Federal Y Va a Participar con Nosotros Con El Tema De La Importancia De La Reparación Del Daño En El Tema De Los Derechos Humanos Tiene la Palabra Maestro Muchas Gracias Reconozco El Difícil Papel Que tiene Raúl Además Estuvimos Advertidos Con Recibimos Un Exquisito Oficio Que Nos Hacía Saber Las Características De La Presión De Antemano Le Pido Que Me Disculpe Si No También Siempre Se Referencia La Impresionante Capacidad Convocatoria De Doña Olga Lo Que Es Más Impresionante Es La Puntualidad De Su Convocatoria Es Doblemente Reconocido Y Por Supuesto Agradecer A Instituto De Investigaciones Jurídicas Que Nos Invita A Este evento Yo Quiero Poner Con Ustedes La Reflexión Del Tema La Reparación Del Daño Ubicado Desde La Responsabilidad del Constantivo Discusión Y Quiero Hablar Obviamente Desde Donde Yo Estoy Sentado O No En Este Momento Sino El Ejercicio De Función Porque Nos Lleva a Obitar Claramente Cuál Es El Sentido Mismo La Defensa Y Protección De Derechos Humanos Y Uno De Mecanismos Más Eficaces Que Tiene Que Ver Con Una De Las Ideas Que Voy A Desarrollar A Lo De Esta Presentación Justamente Con El Principio De La No Repetición El Principio De La Gestión Pública Con Perspectiva De Derechos Humanos Y El Papel Mismo Del Estado En Su Función De Garantizar Proteger Promover Los Derechos Humanos La Idea De La Responsabilidad Del Estado La Idea De La Transgresión De Sus Nomas Y La Responsabilidad Que Eso Implica Es Más Bien Reciente Es 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 un concepto que se ha venido construyendo, es un concepto que se ha venido evolucionando, pero ha tenido no pocas dificultades en su construcción. Y esto tiene que ver justamente con lo que decía el maestro Rafael, es justamente el poder absoluto rompe absolutamente. Y justamente las reglas de limitación del ejercicio del poder y cómo entendemos nosotros la relación de los ciudadanos y la autoridad y de los ciudadanos en el Estado. Hay que entender justamente el papel del Estado y por qué. ¿Qué creamos? Para enfrentar el fenómenos en la venganza? Para enfrentar el fenómeno donde los particulares no acudieran a ese mecanismo. Los antecedentes obviamente distan mucho de esta concepción de responsabilidad. Iglesia y Roma no nos dan muchos elementos para entender. Al contrario, Roma era absolutamente pensable en concepto de esta naturaleza. La Edad Media no nos arrojó muchísimas manos, con eso que el señor feudal era dueño de la vida y consideraba todo lo que tenía que considerarse en materia de la hacienda. En los que estaban dentro de los que estaban dentro de su fe. Es muy interesante ver cómo ya en la declaración de 1789, en la declaración del hombre y el ciudadano, se empezó a concebir esta idea de la indemnización. Pero es interesante una apostilla, ¿no? Es la declaración del hombre y el ciudadano. Cuando las mujeres intentaron hacer una declaración de la mujer y la ciudadana, esa experiencia terminó en la guillotina. Los demócratas franceses, los civilizadores, llevaron a la guillotina a la promotora de esa iniciativa. Le tomó dos siglos a la humanidad, dos siglos, ¿eh? No apantallamos a los japoneses por nuestra velocidad. Dos siglos construir un nuevo instrumento jurídico para tutelar específicamente a través de la CEDAO, por sus siglas en inglés, la Convención contra toda Forma de Eliminación y Discriminación hacia la Mujer. Un instrumento jurídico que tutelar. Pero, fin de la apostilla. Justamente lo que quería mencionar es cómo va un poco justamente relacionado a partir de ese instrumento que reconocemos como la piedra refundacional en materia de derechos humanos, que es esta declaración. A partir de ahí, ya en el siglo XIX y el siglo XX, empezamos a ubicar mucho más desde la perspectiva de la gestión, de la instalación de los imperios y el trabajo que tiene que ver con la gestión pública y la responsabilidad de los agentes del Estado. Hoy por hoy ya hemos avanzado mucho más y se acepta la responsabilidad en la administración de los hechos de los funcionarios, como representantes o como gentes del Estado, en el entendido del concepto jurídico. Hoy por hoy, esta concepción tiene todavía a una serie de perversiones, una serie de limitaciones, con las que nos encontramos cotidianamente en nuestro trabajo. Y nos encontramos cotidianamente porque decía el procurador, hombre, la policía será la policía. Sí, pero quisiéramos que las comisiones de derechos humanos fueran cada vez menos necesarias. Digamos, a lo que deberíamos aspirar es que los primeros promotores y defensores de los derechos humanos sean los servidores públicos. Yo aspiro a que, como hoy concedimos a los organismos públicos de derechos humanos, en el futuro se transformen y tengan mucho más una labor educativa y formativa en los de defensa. No deja de ser una tragedia que tengamos que construir organismos públicos de derechos humanos para defendernos del Estado. No deja de ser una tragedia que exista en organismos civiles, porque de parte hay una gestión, una construcción del Estado que no ubica como parte de su responsabilidad la defensa y protección. Me parecería que ese debería ser el umbral. Me hago cargo que la realidad no es esa. Al contrario, yo constantemente recibo más quejas. Hay clientes frecuentes de manera sistemática, ¿verdad? La Procuraduría encabeza el cliente frecuente Platino Plus. El sistema reclusorio no hace mal papel. En la Secretaría de Seguridad Pública, pues no se sienten, no quieren sentirse inhibidos y no hacen nada, una competencia mala e indigna, lamentablemente, en ese papel. Pero, ¿por qué digo que este concepto de entender el papel de funcionario como representante del Estado? Y es que eso tiene que ver asumiendo que el Estado es quien viola los derechos humanos. Los particulares no violan derechos humanos, cometen faltas o realizan delitos. Pero es ahí donde tenemos que entender. Cuando nosotros tuvimos un caso muy, muy impresionante de un muchacho que fue desaparecido en la colonia de doctores. Entonces, cuando empezamos la investigación con la Procuraduría, la primera respuesta es que nos decían, bueno, eventualmente participaron algunos judiciales, pero no lo hicieron en su horario de trabajo. ¿Cómo que no lo hicieron en su horario de trabajo? No, estaban en su horario de comida. A ver, a ver, a ver, tenía patrulla, tenía un uniforme, tenía un armamento, tenía una placa, y todos esos elementos, además, en un supuesto cumplimiento de su función, detuvieron a ese muchacho. Ah, no, pero es que lo hicieron en su horario de comida. Entonces, no estaban actuando como representantes del Estado. Entonces, el particular tiene que preguntar en el servidor público, dígame usted, ¿está trabajando el representante del Estado o está comiendo? ¿Cuál es su función? Y luego, todavía, en este caso particular, por cierto, ese muchacho no ha aparecido, la respuesta de la Procuraduría en un momento fue, se van a llevar una tremenda sorpresa. ¿Y por qué nos vamos a llevar una tremenda sorpresa? Porque fíjense que no le pidieron a este muchacho 120 mil pesos, le pidieron 200 mil pesos. Ah, no, porque qué buen dato. Pero además, la segunda sorpresa que se van a llevar es que él estaba participando en una cadena de tráfico de robo de autopartes. Algo, excelente mensaje. Entonces, por eso tenemos que desaparecerlo. En lugar de presentarlo un poesito, es que llegarlo. Nos dijeron la Procuraduría, no, ese muchacho va a aparecer. Eso pasó hace cuatro años. El mensaje que se mandó, porque además no se aceptó la recomendación, fue un poderosísimo mensaje de impunidad. Fue al de la colonia de Autorges. Que no le caiga con su cuota a la judicial, lo vamos a desaparecer. Y les garantizamos que no va a pasar nada. A ver, ¿qué fue lo que se subo en versiones de estos oficiales? Que en la calentadita se les pasó a no matar. Ese caso sigue pendiente de justicia. Pero ahí queda un tema sustantivo. Entonces, ¿cómo logramos a través de la reparación del daño, no solo el caso particular, sino el impacto que tiene para la no repetición de los hechos? Porque eso tiene que ver justamente con la actuación del Estado. Y les ponía este ejemplo justamente por la concepción de cómo se entiende a los agentes del Estado. La responsabilidad de los agentes del Estado. No, hombre, es que estaba comiendo y comiendo. ¿Lo hizo en su horario de comida? Entonces no era servidor público. Ese tema ha sido de un Estado. Esa concepción de la noción de la gestión pública ha sido un extraordinario conflicto. Por eso es muy importante que nos vayamos a entender que no es igual la posición que tiene el que se enfrenta a su semejante, que está frente a su semejante, al que está frente al Estado. Es absolutamente distinto. El poder del Estado, pero además con una doble responsabilidad, porque justamente una de las razones por las cuales creamos el Estado fue para procurar justicia, no para administrar venganza. Lo peor que estamos viendo, y en algunos casos hoy sucede, muy lamentablemente, es que tenemos instituciones cuya función es la administración de la venganza. Y la pregunta que nos tenemos que hacer es, y se lo decimos de manera contundente a los servidores públicos, no podemos acompañar que para combatir el delito se cometen delitos. Porque esa es la ausencia misma del Estado. Pregúnteme quién es más delincuente, el que secuestra o el que tortura. Desde mi particular entender son ambos. Y el Estado tiene que sancionar a ambos, porque los agentes del Estado tienen que luchar con las armas que les da la ley. Porque lo contrario es la ausencia misma. Eso nos lleva a que algunos administran la venganza con placa. Entonces ahí lo que tenemos que ver es cuál es el papel del Estado para reconocer esa responsabilidad. Independientemente de todo el proceso que siga por separado. Porque se presenta un debate mediático, un falso debate mediático, que fortalece esa idea de que las comisiones de derechos humanos son defensores de alincuentes. Entonces es válido, es acompañable, torturar a secuestradores. No importando que existe toda una normativa nacional e internacional que sanciona la tortura como delito. La pregunta como sociedad es cómo combatimos ambas prácticas delictivas y cómo generamos mecanismos y procedimientos internos que vayan generando a través de su revisión, la no repetición. Y estoy absolutamente convencido que la reparación del daño puede ser una de las formas más eficaces para hacer ese trabajo. Ahora, en esta idea yo estoy absolutamente convencido que tenemos que fortalecer esta noción de imperio de ley en el Estado democrático de derecho. Porque hemos avanzado a entender que la noción de derechos humanos no es una concesión gratuita. Es una construcción social. Es el producto de la progresividad del término de relación en lo público y lo privado. Y debemos entender en esta noción de progresividad que hemos ido dando a nosotros una serie de elementos donde en ese concepto, como derecho mismo, hemos ubicado la exigencia de que las víctimas recuperen, en caso que sea posible, llegar al Estado anterior. La Corte Interamericana ha trabajado muchísimo en este concepto. Más adelante lo voy a desarrollar. Pero en este particular es extraordinariamente necesario entender que México tiene un déficit impresionante. Y nosotros, como Comisión, hemos acudido al derecho internacional de los derechos humanos para fortalecer como piedra de ancla, como punto de apoyo, como un ancla, toda la discusión. Cuando empezamos a incorporar las recomendaciones, la jurisprudencia de la Corte, cuando empezamos a incorporar el instrumental, nos pasó muchas veces, la primera respuesta era del funcionario encargado o a quien estaba destinado la recomendación. Nos decía, hombre, con mucho gusto voy a estudiar su recomendación, pero ¿me puedes enviar ese documento, esa convención, que dices que estoy obligado a cumplir por ley? Porque no tenían la más remota idea. No solo hay una reticencia, hay un enorme desconocimiento. Que además es contrario a lo que dice el 133 de la Constitución. Porque hay una falacia en este debate de derecho interno, de derecho a internaciones, según la Constitución, si sigue el procedimiento constitucional establecido, donde participan el Ejecutivo y el Legislativo a través del Senado, es ley interna en este país. Hay tesis de la Suprema Corte que establece inclusiva que están por encima de las leyes federales. Si un ministerio público no aplica el Código de Procedimientos Penales, por supuesto que se le indica un procedimiento. Si un ministerio público o un juez no aplica la Convención de los Díazes del Niño, no pasa nada. Esas son partes sustantivas del debate de cómo hemos construido nuestro corpus jurídico. Y ahí es entonces donde lo que hemos realizado, con mucha intención, casi casi es un proceso de educación para adultos. Digamos, este proceso de educar a través de las acciones jurídicas de la Comisión. Y miren, es interesante recuperar, para nosotros ha sido de extraordinaria importancia, lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido como víctima. Porque aquí me parece que es indispensable recuperar el papel central de la víctima. Y eso lleva al término de relación que las Comisiones de Derechos Humanos establecen. Porque el concepto hegemónico es el de quejoso. Todavía con la cultura mexicana se le habla del quejocito. Todavía te dicen algunos visitadores, hombre, te encargo ese quejocito. Y me parece que hay que revisar el concepto que eso significa, ¿eh? No se trata de una persona que genera problemas. Se trata de un ciudadano o de una ciudadana que ejerce derechos. Pero una vez que se verifica que ha habido una violación, necesariamente tenemos que hablar de una víctima. Y si hablamos de una víctima, tenemos que ubicar entonces la responsabilidad del Estado. El problema es que en el debate, en la gestión, en el concepto de los organismos públicos Derechos Humanos, ha habido una ausencia del concepto víctima. Y tenemos entonces que ubicar la centralidad. ¿Por qué? Porque es ahí entonces donde interviene. ¿Qué dice la Corte? La Corte Interamericana dice que víctima es la persona cuyos derechos han sido violados por parte del Estado. Al referirnos a los agravios cometidos por este, estamos hablando de las consecuencias que traen los actos contrarios a derecho en que incurren los servidores públicos, por acción u omisión, con motivo de los ejercicios de sus funciones o en aparente cumplimiento de las mismas. Entonces ya con esto nos quitamos el asunto de que estaban en horario de comida, ¿no? Ahora, es muy importante entonces retomar tres elementos. Primero, la centralidad de la víctima. Segundo, la responsabilidad del Estado. Y tercero, ¿cómo ubicamos la centralidad del cumplimiento de las funciones de los servidores públicos? En este mismo, recuperando de la jurisprudencia de la Corte, se dice muy claramente que la víctima tiene derecho a tres elementos principales. Primero, a las medidas de reparación de los daños causados. Segundo, a que se sancione a los culpantes en las reglas del debido proceso. Y tercero, que se ejecuten medidas que garanticen la no repetición de los hechos que motivaron la violación. Déjenme darles un rápido ejemplo. Un muchacho estaba cargando un cargador, una caja, y de repente le llegó un balazo. ¿Por qué? Porque había un policía auxiliar limpiando su pistola y le llegó un balazo. El policía se escapó. Y este muchacho despertó dos meses después, en un hospital. Y el médico le dijo, le tengo dos noticias. En un hospital de listas. Nos debe usted 820 mil pesos. Y quedó con 30% de incapacidad de por vida. Y como dice la teoría política reciente de este país, el muchacho respondió, ¿y yo por qué? Digamos, yo recibía que yo estaba trabajando. Y resulta que el muchacho acudió a la policía y la Secretaría de Seguridad dice, no, pues yo no sé. El policía se dio a la fuga. Empezamos la investigación. Y resulta que nos enteramos que hay 33 mil, 34 mil policías, como este señor, policía auxiliar, dicho documentadamente, que reciben una preparación de una semana que incluye dos prácticas reales de tiro para el uso de una pistola. Eso sí genera un riesgo, ¿eh? Eso es una política pública que pone un riesgo a todos los que vivimos en la Ciudad de México. Porque no tienen la capacidad, ni la pericia, ni el entrenamiento para usar una pistola. Intervinó la comisión y lo que logramos fue que se hiciera un procedimiento de capacitación y de formación en términos de lo que significa el uso de armas de fuego para la policía auxiliar. Porque la policía auxiliar viene a ser como la tercera división de las policías, ¿no? La policía a nivel cancha, ¿no? Claro, juegan 4 mil pesos al mes. Y el 90% de ellos viven en el Estado de México. El segundo fue, sí, hacer un proceso que tenga que ver con la investigación judicial en materia de responsabilidad. Y el tercero es atender a la víctima. Pero aquí hay que entender que la víctima no solo es la persona. En muchas ocasiones también interviene la familia o la comunidad. Porque en este caso este muchacho era el sostén de la familia. Lo que logramos fue que se recuperaran los salarios perdidos y que la Secretaría le diera trabajo. ¿Para qué? Para que a través de los beneficios de ley pudiera tener una rehabilitación de por vida y tratamiento psicológico. Este presidente fue de la extraordinaria importancia. Porque a partir de eso pudimos entonces empezar a revertir la sistemática no aceptación de la autoridad en materia de reparación del daño. ¿Por qué? Porque nos decía que eso lo tenía que determinar a un juez. Y no se reconocía como parte de la aceptación misma de la responsabilidad del servidor público. Hay todo un instrumental político que nos es de extraordinaria importancia. La Convención Americana sobre los Derechos Humanos. El Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. La Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer. Que es conocida como Belén López. Ahora, otra postilla, la ley general que se acaba de aprobar en materia de eliminación contra la violencia de la mujer, justamente es un proceso de homologación de los instrumentos internacionales a México. Existen dos instrumentos internacionales. La Convención, la CEDAO y esta Convención. Esa ley general no va a resolver, ¿eh? Pero lo que hace es está incorporando los criterios establecidos en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y que de ahí tendrá que despenderse todo lo que se refiere a la norma estatal y municipal. Le hago cargo que tiene sus deficiencias. Pero lo impresionante o lo interesante o lo significativo es este proceso de homologación legislativa en función de estos dos instrumentos internacionales. También es muy importante retomar el Convenio 169 de la UT, la Convención contra la Tortura y otros Tratos, Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, la Declaración sobre los Principios Fundamentales de Justicia para las Víctimas de Delito y del Abuso del Poder, los Principios y Directices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones a las Normas Internacionales de Derechos Humanos, el Conjunto de Principios para la Protección y Promoción de los Derechos Humanos para la Lucha contra la Impunidad, conocidos como los Principios de Joné. Y creo que de manera muy significativa tenemos que retomar la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que inclusive esta se puede obtener en Internet. Porque esa jurisprudencia trata ya un concepto que es extraordinariamente importante, que es el de restitio e integrum. Y justamente lo que trata a partir de este concepto es poder regresar en su caso al Estado original. Pero cuando no se regresa en su caso original, sí hace el abordaje de la víctima colectiva. Y entonces eso tiene que ver con el debate simbólico, no solo legal, sino simbólico del acto. ¿Por qué? Porque obliga fenómenos como a la disculpa pública, que significa que el Estado asume la responsabilidad de haber cometido un error. Y genera en esta concepción de los símbolos, por ejemplo, la constitución de escuelas que llevan el nombre de la persona desaparecida. O que las academias de policía tienen el nombre de la persona a la que se asesinó de manera, bueno, no tiene calificativo, está sin afuera el marco legal, si es el caso, con el nombre de esta persona, para que cada vez que los policías entran a una capacitación, sepan qué pasó. De manera que genera un principio de seguimiento para la no repetición del hecho. Porque el problema que tenemos es que con las quejas, y en su caso con las recomendaciones, solo atendemos el caso individual. Y el problema es cómo nos hacemos cargo de lo estructural. Y es ahí donde yo creo que lo que necesariamente tenemos que hacer es apuntar al desarrollo, no solo de tramos de control, por eso me parece que algunas de las referencias que hacía el procurador son extraordinariamente importantes, sino a cómo generamos que la gestión pública tenga en su centralidad una perspectiva de respeto a los derechos humanos. ¿Y por qué lo considero? Porque hay que entender que hoy los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos, se está convirtiendo en un principio básico de la civilidad democrática. Pero también hay que entender que el respeto a los derechos humanos hoy se ha convertido en un indicador de la gestión de gobierno. Hace 40 años, hablar de derechos humanos era un concepto ilegítimo. Inclusive era socialmente rechazado. Suponía muchas otras cosas. Ah, su verjillo o rojillo, ¿no? Tenía otra connotación. Pero hoy inclusive tenemos órganos de Estado cuya función es la defensa y promoción de los derechos humanos. ¿Qué quiere decir? Que en esta progresividad, el concepto de derechos humanos ganó la batalla de las ideas. La batalla ideológica se posicionó como un concepto, no sólo jurídico, sino legítimo. No sólo legal, sino legítimo. Y eso hace entender por qué entonces el respeto a los derechos humanos se convierte en un indicador del avance democrático de este país o de esta ciudad. Y es ahí entonces donde lo que queremos es ubicar que el tema de la reparación del daño ubique en la víctima la no repetición de los hechos. Porque, miren, es una competencia un poco desigual. La Ciudad de México tiene 327 mil burócratas. La Comisión, estoy dando el acordeón, tiene 517. A veces nos hacen sentir lo más cercano a los polifuncionales, ¿no? Si no, la Comisión está en todas partes. Hombre, en el mejor de los casos tenemos 150 visitadores. No podemos seguir con una dinámica de estar tapando hoy. Lo que queremos es que a través de estos mecanismos atendamos las tres ecuaciones. Primero, las investigaciones a los que perpetraron la violación. Segundo, ¿cuáles son las condiciones estructurales que permitieron que eso pasara? La ausencia de norma, la ausencia de tragos de control, la ausencia de capacitación, o la debilidad de todos esos procesos de conjunto. Y tercero, la atención a la víctima. En el entendido, que la víctima en muchas ocasiones no solo es una persona, sino que tiene impactos en la familia, tiene impactos en la comunidad. ¿Por qué? Porque de entender entonces que a través de este hecho, como un caso paradigmático, buscar la no repetición, genera una perspectiva de gestión pública con respecto a los derechos humanos. Me hago cargo, que hemos avanzado, me hago cargo de que tenemos la reforma 113 constitucional, me hago cargo de que tenemos elementos que a veces pueden ayudar, pero que esencialmente tienen la perspectiva mucho más del derecho laboral, que no es el caso. Se aplica como mecánica y automáticamente. Pero sobre todo lo que nos podrá ayudar es no solo atender el caso particular de la víctima, sino apuntar en un mecanismo que permita a través de la rendición de cuentas, la rendición de los actos de autoridad, que ayude a que las comisiones sean cada vez menos necesarias. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Maestro Emilio Álvarez y Casa, muy interesante, su posición de la cultura, de las normas, instrumentos internacionales. Y muchas gracias a los dos panelistas que están aquí, al Maestro Roberto Félix, le agradecimos, tuvo que salir. Y hacemos un receso de estrictamente 10 minutos. Aquí nos vemos en 10 minutos. Bueno, sí.